Anais reveló para el programa de primera mano, que cuando dio a luz se comió su placenta para una pronta recuperación. Anais reveló que en su nuevo libro titulado, Valiente, hablará más sobre cómo fue convertirse en madre por primera vez. Ahora el matutino sale el sol le preguntó a su ex colega Dulce María, que es lo que piensa sobre Anais y la placenta por lo que así fue la reacción de la cantante de 32 años al respecto. ¿Qué? No, no lo he oído, no sé, al menos que pasara como algo muy bueno, dijo Dulce al ser cuestionada sobre si ella haría lo mismo. Por si fuera poco aseguró que ella sí comería su placenta cuando se convirtiera en madre, pero solo si pasara a algo que realmente la convenciera y que fuera para bien. Depende qué beneficios traiga igual y sí, expresó Dulce. Por si fuera poco expresó que le gustaría salir de viaje el día de su cumpleaños, pues su apretada agenda de trabajo no le ha dado espacio para tener un tiempo para ella y poderse relajar, por lo que se conformará con irse de compras. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!